Radioactiva a Mónica Montes-Robert, ella es Coordinadora General de Políticas Públicas y Promoción Social de Trelew, aquí en Saludo. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buen día, Karina. Buen día a la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, contentos porque sabemos que hay un proyecto allí en medio de la cuarentena. Uno siempre está focalizado al COVID-19, las medidas, a todo, pero qué bueno es saber que están avanzando otras cuestiones, por ejemplo, el proyecto Dinosaurio. Sí, yo creo que es el momento en el que uno tiene que concentrarse en hacer lo que estamos haciendo con el equipo municipal, que es proyectar, planificar, tener los proyectos ejecutivos de proyectos tan ansiados para la actividad turística entre el Evo y la comarca y gestionar. Me parece que es el momento indicado para ponernos a trabajar más fuertemente en estas cuestiones. Y en el caso de este proyecto puntual, es el centro de visitantes del predio del Dinosaurio. Veníamos trabajando ya desde hace más de un año en el proyecto ejecutivo junto con el grupo de arquitectos que dependen de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos. Y hoy tuvimos la oportunidad de presentarle junto al Intendente Maderna, al Ministro de Turismo de la provincia, para que nos pueda acompañar en la búsqueda de financiamiento de ese proyecto, que no solo suma un producto turístico más a la ciudad, sino que viene a contemplar servicios que hasta ahora no tenemos contemplados, como una confitería en el acceso norte, que estaría dentro del proyecto, los servicios sanitarios que hoy todo el movimiento turístico que se traslada por turismo convencional en la comarca, entre Leupara en alguna que otra estación de servicio, y esto estaría también cubriendo esa necesidad para agencieros, para guías de turismo, para la gente que se moviliza también por su cuenta. Así que la verdad es que estamos esperanzados en que con el apoyo del Ministro García podamos tener la chance de financiar este proyecto. Claro, sería allí todo ese centro de visitantes donde está el actual dinosaurio gigante, ¿no? En ese predio. El predio donde está el dinosaurio cuenta con una hectárea, allí estaría ordenado también el estacionamiento, porque sabemos que una vez que inicie la obra de la doble trocha, no podemos seguir parando los vehículos al costado, a la vera de la ruta, así que está previsto en el proyecto el ordenamiento del estacionamiento, y 132 metros cuadrados que son el proyecto en general, que contempla un centro de informes turísticos, un espacio para emprendedores para la venta de merchandising propio del producto, servicios sanitarios, como te decía, con baños accesibles, y la posibilidad que generemos también cartelería con el equipo técnico del Museo Paleontológico. Así que estaríamos propiciando la creación de un servicio y de un producto más que posibilitaría retener más tiempo a los turistas en Trelew y ampliar la estadía de permanencia en la comarca en general, ¿no? Así que esperamos un proyecto que han diseñado los arquitectos con muy buen gusto, que no compite estéticamente con el dinosaurio, que tiene esta cuestión de la accesibilidad que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar adelante una obra, y que además estaría dotado con energía alternativa, porque es energía solar la que proveería de energía al proyecto. Así que la verdad es que estamos como esperanzados, incluso haciendo ya los contactos con el Ministerio de Turismo de la Nación, para poder estar incluidos en alguno de los proyectos de financiamiento, para que Trelew y la comarca tengan un atractivo, un producto, un servicio más pospandemia, ¿no? Claro. Lo que va a hacer es la actividad económica una de las más golpeadas. Hemos hecho un esfuerzo desde el municipio con una ordenanza que acompaña con la exhibición de impuestos y demás, y esta es la otra pata importante para que estemos preparados como corresponde cuando la actividad turística vuelva a activarse. Sí, tal cual. Es fundamental porque, bueno, como decías, están todos allí expectantes para que pase y que sea un lugar llamativo. Algunos hablan que la Patagonia será uno de los más destacados en turismo internacional, porque son lugares amplios, la mayoría, digamos, en el cielo abierto, entonces esto generaría, en teoría, los visitantes de otros lugares del mundo que no irán a ciudades tal vez donde pueda llegar a haber más amontonamiento, justamente previendo lo que sigue ocurriendo con el COVID-19. Mónica, mencionabas que habrá todo un sistema solar allí para poder abastecer el lugar, el centro. Sí, esa es otra de las características que están contempladas en el proyecto y la dotación de energía sería a través de energía solar, lo que además convierte al proyecto en un proyecto desde el punto de vista ambiental, sostenible, sustentable, con parámetros amigables con el ambiente. Así que también tiene esa ventaja comparativa el proyecto de que está contemplada con energía renovable. Bien, entonces, la presentación ahora están buscando financiamiento correspondiente, la proyección es poder tenerlo, ¿para qué tiempo, Mónica? Y ojalá que pudiéramos estar priorizados en los financiamientos que sabemos, está habiendo a nivel nacional, el Ministro se comprometió a poder priorizar este proyecto, entre otros que está trabajando con el resto de la provincia. Es una obra que ronda los 15 millones de pesos, que generaría, además de la mano de obra durante 180 días, que es el plazo de ejecución de la obra, alrededor de unos 40 puestos de trabajo genuinos vinculados al proyecto directamente. Así que esperemos estar priorizados de aquí a fin de año en alguna de las líneas de financiamiento que Nación viene trabajando y poder tener el próximo año este proyecto ansiado en el que venimos trabajando ya desde hace tiempo. Mónica, hablando de turismo, estamos arrancando el mes de septiembre y generalmente en este mes se inaugura la temporada de lo que es pingüinos en Punta Tomba. Aprovechamos para poder conocer cómo viene el trabajo, el protocolo, cómo viene en esa área de turismo que tanto tiempo también estuviste directamente vinculada y ahora en forma indirecta también con todo ese trabajo. ¿Se inaugurará, no se inaugurará, habrá fecha, se podrá ir en el verano? ¿Cómo viene el tema? Los pingüinos van a llegar entre esta semana y la semana que viene. Este trabajo lo lleva adelante de manera conjunta el Ministerio de Turismo de la provincia a través de la Subsecretaría de Áreas Protegidas, junto con el Entretur y el municipio de Treleu. Se está trabajando activamente en tener la reserva lista y preparada para cuando podamos empezar a visitarla y por otro lado también se está trabajando de manera activa en el protocolo para poder llevar adelante la visita que ojalá pronto podamos tener, aunque sea la activación más recreativa, si se quiere, dentro de la comarca y con toda la expectativa apuesta de que la situación de la pandemia nos permita en un tiempo activar la actividad turística. Vamos a estar a la espera de eso. En otros momentos estaríamos hablando del acto formal, de la inauguración, del lanzamiento de la temporada. Seguramente vamos a tener material virtual y audiovisual que va a mostrar cómo Tombo empieza a ser visitada por los primeros ejemplares de pingüinos, pero seguramente nos vamos a demorar un tiempo más en poder visitarla. En el mientras tanto estamos trabajando de manera activa y conjunta con provincia para que la reserva esté todo listo para poder visitarla. Por lo menos que sea esto, lo recreativo, estar en el día con las entradas limitadas y todo esto, porque además también es un espacio amplio, más allá que el sendero es lo que se comparte, ¿no?, para poder circular, pero es algo que esperamos todos y que tenemos la expectativa y la esperanza de que sean lugares donde podamos acudir en estos meses que vienen por delante. Sí, sí, además lo habíamos hablado ya con el Ministro Puratich en una de las últimas reuniones que tuvimos. Él coincide en que la actividad recreativa, en este caso en espacios abiertos, no tiene contra alguna, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, pero bueno, dada la situación que estamos viviendo en la provincia en estos días, hay que ser muy cautos y estaremos a la espera de la aprobación del protocolo que se presentó. Mónica, muchísimas gracias por estos minutos. Quedan muchos temas pendientes y vamos a retomar el contacto próximamente para seguir charlando. Cuando quieras, Karina, un cariño. Otro para vos, gracias. Mónica Montes-Robert es Coordinadora General de Políticas Públicas y Promoción Social.